Mi nombre es Gloria Gómez, 25 años, ha sido bien difícil, porque yo me crecí en el negocio en El Salvador. Yo vendí en San Miguel de 8 años, me fui a vender al mercado. Y cuando yo vine acá a este país, me vine equivocada, mamá. Yo pensé que aquí venía a una vida más mejor, es cierto, se gana, pero es una vida bien difícil, mamá. Fue difícil porque este era mi negocio allá en El Salvador. Y yo venía con otras metas a trabajar, decía yo que era más diferente, pero le hallé más, rebuscándome la vida más con el negocio que yo tenía en El Salvador, mamá. Yo pensaba que aquí se ganaba el dinero difícil, pero yo tenía un trabajo que ganaba 300 dólares en manual. Y la verdad no me ajustaba, mamá. Y dije yo, me salí a las calles un día y dije yo, voy a tratar la manera, a ver si yo puedo hacer lo mismo que hacía en El Salvador. Yo salí, me pasé como algunos seis meses caminando así las calles de aquí, de aquí. Y dije yo, pienso, dije yo que tal vez si yo me pongo a vender, tal vez va a ser un poco más mejor para mí. Me puse y yo pasé como 12 años que me ponían tickets hasta de mil dólares. La policía me seguía a cada cinco minutos. Solo éramos dos vendedoras en esta cuadra. Y nosotros no lo rendimos con la policía, mamá. Los daban tickets, nosotros los pagábamos. Y en eso yo me encontré una señora una vez y yo me iba llorando porque aquí inspección es muy estricto. La inspección me quitó todo lo que yo traía, el producto que traía. Me lo tiró a la basura. Yo me voy por esta calle de aquí de la 14. Y me encuentro una señora y me dice ella que porque yo estaba triste. Y le digo yo, ¿sabes qué? Me acaban de quitar una carreta llena de mercadería, de fruta. Y tengo que volver a revocarme con el dinero para volver a vender. Porque yo no me voy a dar por vencida. Ese era mi negocio en El Salvador. Me voy a tirar. Y me dice ella, ven mañana y vamos a hacer unas reuniones para protegerlos a ustedes. Solo éramos dos vendedoras, mamá. ¿Quién a 14? Y me dijo ella, vamos a lograrlo, Gloria. Porque solo yo iba a las reuniones y otra señora. Y yo me decía a ella, no te cansés, invita a gente, invita a gente. Así fue como hemos ganado esta cuadra. Toda esta cuadra que mira acá, es por mí. Porque nosotros le echamos ganas a no darlos por vencido con la policía. Hace cinco años. Y ahora, gracias a Dios, la licencia no ha habido todavía. Pero seguimos luchando, mamá. A llegar a un final que logremos. Porque ese es el honor que me quiero llevar yo. De que digan que fue una vendedora que vino de El Salvador. Y por una vendedora logramos todo esto de El Salvador. Yo vengo cinco o cuatro. Yo voy a las tiendas más grandes, acá. Allí compramos todo. Y me vengo para venderla acá. Hay varias cosas que dicen que las traen de allá. Pero casi la mayoría de acá compramos todo. Trabajando, logré que me dieran el TPS. Tenía un partay en las noches. Yo vendía en el día. Y me iba para un partay. Me dieron el TPS. Después una hija mía se cagó con un ciudadano. Y me dio la residencia. El sueño, mamá, es poner un restaurante pequeñito. Porque lo logré. Lo he logrado más bendito. Porque yo ya me voy de la calle. Me voy satisfecha. Ese era el sueño que yo tenía. El sueño americano. De lograr. Aquí se puede. Se puede lograr lo que uno quiere, mamá. Pero si uno se propone a no darse por vencido.